¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a este primer video y este va a ser un episodio piloto en lo que va a tratar la serie, ok, es una serie de mods en el cual iremos sobreviviendo y acabando lo que sería el juego, posiblemente continuemos un poquito más luego de acabar y pues nada, daremos por terminado la serie. Ok, el chiste es usar la mayoría de los mods, si no es que todos, porque de eso se tiene que tratar, ¿no? Se podría hacer un Minecraft normal, pero esta vez lo quiero intentar hacer con mods, ¿vale? Y subirlo en video. Ok, este es el episodio piloto, el día de mañana grabaré el primer episodio, obviamente dejaré todo preparado y todo listo. Y abajo en la descripción les dejaré los mods que he utilizado, la versión en la que estoy jugando, también el pack de texturas por si alguien lo quiere y pues cualquier cosa me decís en los comentarios, ¿sabes? En la descripción vendrá casi casi todo. Y bueno, voy a esperar a que cargue un poquito porque digamos que no tengo una compu muy buena, así que voy a dejar que cargue, que cargue. Y les voy a dejar un poquito de cómo son los mods, ¿vale? Y cuáles son. Obviamente estamos viendo primero el poxelmap, que es el mapa. Luego aquí tenemos este que es del inventario. Que también es muy bueno, que nos ayudará en diferentes circunstancias para saber cómo se craftean las cosas y así, perdonen si va un poquito lento, pero es que tengo que configurarlo después. Pues, y bueno, también añadí mods, a ver, también tengo el mod del martillo, de las palas, ok, está muy chulo la verdad. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Vaya, todo normal, también creo que puse uno de un cristal, pero no me gustó mucho la verdad, era este. Este, las, darklas, y pues, lo que no me gustó es esa sombra que se ve ahí abajo, pero bueno, voy a, es que ve, no me gusta cómo se ve esa sombra ahí, muy fea, ¿no? Bueno, y bueno, este, voy a intentar optimizar el juego, y ya iré mejorando, ¿ok? Bueno, y ¿qué más cosas del mods? Mod Z, viene un par de cositas, también algunos enemigos, inclusive la espada del atme, que creo que no se puede craftear, Pero hace un daño brutal, o sea, el de un golpe mata y, y todo, ¿vale? También tengo ese mob, esos dos mobs, que, mods, que no sé hablar, que es el de ver todo lo que estoy viendo, arriba me aparece, y la salud de los animales. A ver, si es que le doy, ok, esta es la pala, está muy bueno la verdad, y esta ya es piedra, así que, ahí estamos. Esa es como que la función que tiene este mod, romper tres, cuatro, cinco, nueve bloques al mismo tiempo. A ver, este es un, un escudo, a ver, está bueno voy a probar después a ver voy a quitar la música ok que más tenemos pues red diamond esto no se que se y tenemos varias cosas ok esta hacha daño de golpe 13 se llama a ver si puede craftear no un R ups no me dicen creo que no se puede y este tampoco a ver pero si yo busco no se a ver from si no es gold ok si si se ve ala me la da un blaze ok pues tenemos varias cosas pero bueno este es el episodio piloto espero que os guste y que apoyéis la serie sin más que decir chao chao y nos vemos en el capitulo número 1 jajaja ay dios mi me da me da cosa sabes a ver a ver como saben otro otro momento opciones construcción varios aquí están a ver este no lo he visto no se ve todo negro no se si así sea la skin ala pero tiene que me necesitan cual 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 pero yo no lo hicieron algo frutal glass ala que es la hierba del esta cosa no a ver hell no se que power golden blackbird a ver esta ok esta 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 bien y esta 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 bien un perrito del infierno ok su colita se mueve muy fea bueno chao chao y y